hola sé que algunas de ustedes les gusta los videitos largos así es que aquí les traigo uno más vamos a empezar limpiando algunas estufas empezaremos retirando lo que son los quemadores aquí quiero que se fije cómo están de sucios aquí estaba enseñando que me corté cuando estaba pasando la aspiradora pero entonces quiero que se fije cómo están de sucios como siempre les digo la primera limpieza nosotras ocupamos químicos luego tratamos de ocupar después de la primera limpieza siempre tratamos de ocupar en lo menos posible los químicos vamos a echar lo que es el líquido de la grasa de la tienda de el dólar nosotros reutilizamos botellas por eso es que está allí en esa botella retiramos todo lo que tengamos que retirar de la estufa para limpiar estas áreas vamos a utilizar barkeepers esta cocina está bien grasosa retiramos los filtros y también dejamos es remojando siempre con cuidado el área donde usted vaya a trabajar si es necesario va a cubrir con una bolsa o algo aquí quiero que se fije donde vamos a trabajar con los quemadores estamos cubriendo bien esa área por debajo está una bolsa de basura y por encima pusimos una toalla y luego un trapito de camiseta no queremos dañar las áreas donde vayamos a trabajar ponemos este líquido de la tienda del dólar el oven cleaner yo los compro bastante porque estos se acaban rapidísimo entonces siempre tengo bastante es preferible que me sobre a que me falte porque últimamente fui a la tienda del dólar y ya no los mire pero si usted no tiene este líquido puede este también utilizar easy off o también yo tengo muchísimas opciones en mi canal como limpiar sin químicos entonces después de haber dejado remojar así es como nos quedan los filtros dejamos remojar como por 40 45 minutos fuimos a hacer los baños la los la parte de arriba mejor dicho regresamos igualito a lavar con agua calientita de el chorro mientras tanto aquí quiero que se fije como ya salió toda esa grasa mire aquí en la camiseta cómo es que quedó esa grasa aquí le estamos enseñando un poquito más cómo es que está saliendo toda esa suciedad luego para que de brillo vamos es a fregar con bar keepers bar keepers lo compro en la tienda de walmart por menos de tres dólares si usted se queda es el final del vídeo ahí es donde le voy a estar enseñando cuál es el bar keepers que ocupamos si en su país no hay ove incline no hay nada de eso como le dije puede usted hacer también sus propios líquidos caseros que aquí en el canal tenemos muchísimos y le explicamos el paso a paso igualito yo le dejo en un link fijado en el primer comentario si usted quiere mirar cómo hacer sus líquidos desengrasantes caseros luego para sacar lo que es el cochambre de la estufa también con un poquito de bar keepers y un trapito tantito húmedo vamos pasando siempre con cuidado no tenga miedo que el bar keepers no le raya lo que es la estufa también si usted no tiene bar keepers en su país puede utilizar el bicarbonato recuerde que bicarbonato bar keepers bar keepers y el ajax no trabajan lo mismo yo prefiero el bar keepers o el bicarbonato limpiamos todo y al último lo que a mí me gusta es pasarle el vinagre blanco para darle ese brillo entonces aquí ahorita con poquito de bar keepers vamos es a pasar los quemadores para que de ese cambio y que queden bien bonitos mire cómo van a quedar usted se va a sorprender de lo limpio que deja toda esa suciedad ese cochambre va saliendo recuerde que si una casa está de más de más sucia claro que usted va a ser lo mejor de usted pero poco a poco usted va a ir sacando toda esa suciedad todo ese cochambre que tiene las casas porque muchas veces a la primera vez queremos dejarles impecable y es casi imposible entonces regresamos todo a su lugar y mire cómo quedó la estufa los quemadores bien sequitos cuidado con los pilotos siempre digo no vaya a entrar agua y quedó bastante bien como nueva rechinando de limpio acuérdese siempre fijarse en todas las áreas y como yo le digo siempre los detallitos en la limpieza siempre siempre los detallitos nos vamos para una segunda casa esta casa también es de primera limpieza y está uff esto sí que está bastante sucia si la otra estufa estuvo sucia esta está es bastante sucia al sacar el filtro hay un mal olor ya que hay como aquí se sentó la grasa y mire cuánta suciedad está y ahí en el huequito donde bala el filtro estaba bastante bastante grasa los hornos también igualito está el horno pequeño como el horno grande lleno de grasa tanto por dentro como por fuera pero también vamos a hacer lo mismo como hicimos en la casa anterior con oven cleaner facilito saca esto lo único que tenemos o debemos hacer es dejar remojar a los líquidos dejarlos en reposo para que ellos actúen mientras usted hace alguna cosa deja los líquidos que actúen mire cómo está este fregadero también necesitamos alzar todo chequear todo para poder ver este en qué áreas nos enfocamos más mire esta parte de acá abajo también cómo está todo un reguero un tiradero y esto también le vamos a organizar un poquito entonces retiramos lo que es el filtro y vamos a poner oven cleaner vamos a hacer una capa bastante gruesa para que penetre en toda la en todo lo que es el filtro y lo dejamos reposando también lo vamos a hacer lo mismo con la estufa aquí no nos dimos cuenta que la estufa había estado prendida así es que ese lado donde está caliente no vamos a echar el líquido solamente el lado donde está frío nunca vaya a echar el oven cleaner un lado donde está caliente vamos a echar inclusive ahí ese huequito donde está bastante suciedad para que luego se nos haga mucho más fácil la limpieza ponemos y dejamos el remojo este oven cleaner trabaja en todas las áreas donde tenga la suciedad donde tenga la grasa menos en el acero inoxidable ejemplo menos en lo que es las neveras no vaya a pasarle eso en las neveras porque ahí le va a dañar el acero inoxidable entonces como esta agua tiene agua está esta casa tiene agua bastante bastante caliente mire tan solo con el agua caliente va saliendo toda esa suciedad y si usted se fijó eran capas grandes grandes de grasa que hasta olía feo y así de rapidito sacamos toda esa suciedad toda esa grasa dejamos secar y luego ponemos siempre recuerde secar bien cada cosa que vaya a regresar a su lugar luego vamos a enfocarnos es aquí en el lavamanos o en el lavaplatos también porque está también bastante sucio y aquí donde aquí donde estoy metiendo la mano también sale un olorcito feo entonces al último lo que vamos a hacer para esos malos olores es echarle un poquito de vinagre y bicarbonato a este es el bar keepers que yo le menciono esto yo lo compro en la tienda de walmart o usted puede comprar en hondipod en todas las áreas donde vendan los líquidos de limpieza es buenísimo también para toda esa suciedad eso sí se puede utilizar también lo que es en el acero inoxidable sea de las campanas sea de las estufas o de las neveras pero como yo siempre le digo chequeé un área pequeña por si acaso no sea usted no le funcione pero a mí en todas las áreas me ha funcionado entonces yo creo que aquí mis favoritos para hacer estas limpiezas profundas en las cocinas es el oven cleaner y lo que es el bar keepers claro no le dejo atrás también lo que es al otro desengrasante el awesome de la tienda del dólar que es muy muy bueno pero a mí me gusta el color naranja no me gusta mucho el color amarillo porque aparte que es un olorcito fuerte siento como que me quema la cara entonces del color naranja ese me gusta muchísimo al último mire para secar le puse vinagre blanco y con un trapito voy secando también no importa los trapos que utilizan utilicemos pero a mí siempre me gusta por ejemplo para que no me quede esas pelucitas utilizar los de camiseta también son muy muy buenos y claro que también me gustan los de microfibra pero los de camiseta son los que más me gustan porque no dejan esas pelucitas y todas esas partes se lavó aunque no se miró mucho en el vídeo estaba haciendo mucho hongo y feo echamos clorox y le dejamos ahí en remojo para que salga toda esa suciedad no tenga miedo utilizar el vinagre ya que cuando usted va secando el olor a vinagre va desapareciendo le va a ayudar muchísimo si usted emplea el vinagre en la limpieza le va a encantar solamente es hasta que usted le coja el gusto al vinagre y aprenda a trabajar con él nada más y mire cómo quedó también lo que es la estufa limpiecita sin nada de grasa sin nada de suciedad al último bien brillante al último secamos con vinagre blanco puro para que le dé ese brillito y todas estas partes pasamos con el vinagre blanco ahora si sus mesones son de granito ahí no le vaya a pasar el vinagre porque puede manchar mientras tanto en todas las áreas usted puede trabajar con vinagre el vinagre blanco inclusive le sirve para trapear los pisos imagínese estos pisos de las cocinas como estaba de esta cocina como estaba de sucia entonces nos ayudó muchísimo para sacar toda esa grasa esos malos olores toda esa suciedad aquí se tuvo que cambiar varias veces el agua porque estuvo salió sucia 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 también nos sirve para limpiar lo que son los tachos de basura eso le va a dejar súper lindo y si es que hay un mal olor para ayudar a eliminar los malos olores nos vamos a otra casa y vamos a limpiar el fregadero este fregadero es bastante grande y vamos es a limpiar con barkeepers pues un poquito y aquí una toallita para que sea más rápido siento que con la toalla como que le cojo áreas más grandes aunque se puede hacer también con una esponjita recuerde suscribirse hacerle clic a la campanita y también recuerde seguirme en mis redes sociales instagram y facebook me encuentra como sandy elizabeth al último pongo vinagre blanco seco y así es como me queda de bonito te invito a ver los dos vídeos que salen aquí en pantalla recomendados no olvide que estamos subiendo vídeos muy muy a menudo para juntas motivarnos para ver